¡Opa! ¿Y ese saludo, Coco? ¿Y ese aplauso? Esa mirada, esa mirada. Es de compromiso eso. Un fuerte aplauso, dijiste. No lo haces con todos los... Lo recibimos con aplausos. Mínimo respeto al invitado. ¿Eh? Mínimo respeto. ¿Pero cómo le da respeto a una fedora? ¿A un loco como este? Gracias por lo de loco. ¿Te decían loco? Me decían loco en mis inicios en la carrera. No sé por qué, pero bueno, yo los dejo. Y en realidad, después llegó el loco Vietes a Estocolmo y ya dejaron de decirme loco, porque ese era loco, de verdad. ¿Y quién te dijo por primera vez Vicho? Y Vicho empezó a surgir en la selección cuando yo siempre era como el que marcaba, siempre pegado, como una garrapate, qué sé yo, y por ahí alguien empezó a decir... No, este es un Vicho, este es un Vicho. Fuera Vicho, y fuera Vicho y quedó por ahí. Después la prensa lo popularizó. Y hoy en día, si me dicen Luis, a veces no me doy vuelta. ¿En serio? En serio, sí, sí. Y cuando me dicen Luis es porque es alguien que me conoce de cuando era niño. Si no, soy el Vicho, si lo ha dicho. Es más, cuando hablo por teléfono y voy a llamar a alguien, le digo, mirá, soy Luis Silveira, y te dicen, ¿quién, quién? Y después le digo, bueno, Vicho es Silveira, ¿por qué no me decías así? Me da un poquito de... ¿entendés? ¿Qué te crees que sos? Te preguntaba, ¿tus tineses fueron en Estocolmo? Sí, sí, cuando era niño, mamá se veía que tenía un poco de energía. Y en realidad, mis hermanos también. Nos mandaba a hacer todo lo que podíamos. O sea, yo hacía bifútbol, hacía básquet, estudiaba piano, guitarra, hasta cerámica me mandó a hacer. Si ustedes ven, las producciones que tengo en casa son horrorosas. Pero bueno, hacíamos un poco de todo. Y a los 8 o 9 años nos llevó mi hermano y a mí. Salíamos corriendo a la bifútbol para ir a la cancha del barrio, que era Estocolmo. Y ahí fue cuando empecé. Que está quedando preciosa ahora, porque la sanación todavía no me vacilaron los tableros. Sí, sí, sí. Quedó grande, quedó con medidas espectaculares. Bueno, el año pasado yo fui el entrenador de Estocolmo y teníamos la canchita que me daba un poquito de cosas, porque todavía seguía igual de chiquita en cuanto a dimensiones que siempre. ¿Y qué te hizo decidir entre ser golero de River y ser basquetbolista? Bravo, esa fue brava. El amor por el básquetbol me lo incluyó Manolo Usher, mi primer técnico. Y me gustaba muchísimo el básquetbol, pero el fútbol también. Y era bastante... Era golero, ¿no? Imagínense cómo me tiró en la cancha lo que era con pastito divino. Pero el tema es que yo estaba en la cuarta de River y me iban a ver a veces mis familiares, algún amigo, alguna vecina, qué sé yo, pero más nadie. Y en el básquetbol yo tenía 16 años, ya estaba en primera, estaba la gente, la tribuna, ya habíamos sentido tercera, segunda, me gustó eso. Y el otro motivo fue el estudio. O sea, el fútbol en aquel entonces era... Ya empezábamos a concentrar y si estudiabas era como que... O sea, no tenías la posibilidad de trabajar. Y yo todavía en eso podía seguir haciendo la facultad de medicina, que era lo que a mí me gustaba, o empezarla y hacer el básquetbol, que lo hacía solamente de noche. Ya después se me desbarrancó esa idea porque a mitad de carrera ya era profesional del básquetbol y no pude seguir lo otro que también me gusta. Entonces... ¿Qué rama te hubiese gustado seguir en la medicina? Y la medicina originalmente era cardiología. Me gustaba cirujano cardiovascular, el que me ve ahora dice que mi hijo no caiga en las manos de este hombre. Pero esta historia es posterior, ¿no? O sea, en aquel entonces podría haber sido... Bueno, pero si tenía manualidades, además, o sea, podías hacer cerámicas y demás. El problema es que después se me deformó un poquito la manualidad, pero... Y bueno, después siempre queriendo, digo, cuando termine la carrera, que una carrera de un deportista no es más de, no sé, 12, 13 años, 14, después puedo seguir estudiando medicina y terminar lo que a mí me gustaba. Y se me fue la carrera 30 años profesional y ya está. Pero siempre... ¿30 años? O sea, es... De los 16 hasta los 46 de Juguet. No, no, fuera... Porque yo dije, aparte, a mí siempre me dijeron, con la manera que vos jugás no vas a llegar adentro de 3, 4 años. Y después me dijeron, si seguís jugando así, no vas a cumplir los 10 años de carrera profesional. Y después me dijeron, hacer lo que quieras. Ahora, tú dijiste que el continuar en una carrera durante tantos años es un 20% de talento y el resto de transpiración. ¿Vos? Bueno, el caso mío fue así. Yo siempre digo acá, en el deporte, en la vida en realidad, pero en el deporte hay tres tipos de personas. Están los talentosos puros, están los dedicados, y después están los talentosos dedicados. Y bueno, yo era un dedicado. El talento me encuentra gotas, pero en realidad es dedicación. Y en el deporte nuestro, en nuestro deporte semi-amater, muchas veces tenemos mucho de eso, ¿no? O sea, tenemos un montón de chicos, de pibes, que tienen unas cualidades fantásticas, y que al poco tiempo de brillar se apagan, porque no le ponen la otra parte que la dedicación. Y después te encuentras con algunos dedicados talentosos, y te nombro, no sé, Tato López, por ejemplo, Kobe Bryant, por ejemplo, Michael Jordan, que son talentosos por naturaleza, pero aparte tienen una dedicación extrema, y eso los hace únicos. Y bueno, yo era, nunca combiné las dos, porque no hubo ese toque. Pero me dieron otras cosas que me permitieron seguir adelante. Claro, pero vos decís, también hay una parte de talento en el juego que vos tenías. Porque muchas veces veíamos partidos, decías vos, entraba el bicho de Silveira y cambiaba la historia. Y no a través del goleo, pero sí a través de la marca de la recuperación, de apagar a un jugador, que era la diferencia del otro cuadro. Y eso también es parte, más allá del trabajo. Es un talento que vos tenés, porque vos recuperabas pelotas que el rival ya la tenía abajo del brazo. ¿Entendés? Entonces, vos, era tremendo. Era una especie de arte. Te das cuenta de repente un poco cuando pasa el tiempo, ¿no? Y yo decía, si hay un 1% de posibilidad de que esa pelota sea nuestra, hay que ir a buscarla. Claro, vos la transformabas en el 100. Y claro. No, mirá que muchas veces me rompía la cabeza contra el muro. No, no, sí, obvio, obvio. A vos no te duele. A mí me duele como a todo el mundo, solo que me aguanto. Nada más que esa es la única diferencia. Pero si había una posibilidad y vos no la vas a buscar, seguro que si vos no jugás el 5-0, no la vas a sacar nunca. Claro. Y bueno, yo tenía esa... Y no tenía vergüenza, ¿viste? Porque a veces muchas de esas cosas terminaban en cosas fallidas, que no te salían. Claro. Y te podías poner a pensar, pero este se tira a buscar una pelota que es imposible, es fugible. Y nunca me importó. Entonces, siempre... Ahora, Bicho, ¿se puede ser profesional en el básquetbol uruguayo? Bueno, eso fue lo que yo soñé y en cierta medida lo conseguí. En una época en la cual todavía no estaba... Cuando yo estaba en Estocolmo y iba a esa canchita tan chica y tan llena de penalidades que tenía, porque era tremendo, yo decía, yo quiero vivir del básquet. Como lo hacía en aquel entonces, creo que se pone el equipo de Pierre y los veteranos que yo tenía, Tato López, por ejemplo. Y yo lo conseguí. Durante toda mi carrera profesional me dediqué exclusivamente a eso y viví de eso. No es como el fútbol que vos decís, bueno, después de que vos terminás esta carrera, te desentendés. Capaz que hoy en día ha cambiado un poquito eso, pero en aquel entonces, hasta que yo me retiré por lo menos, no. Hice, ya te digo, 30 años de carrera profesional y sí, viví del básquetbol, pero durante ese tiempo, ¿no? Claro. No más allá. Ojalá que el día de mañana cambie y quienes se dedican a esto, porque esto es como que vos sos un cirujano cardiovascular específico para esto y una vez que se termina la carrera no tenés jubilación, no tenés absolutamente nada más, ¿me entendés? Y ahí pasamos al problema que tienen hoy en día los deportistas que después de que terminan una carrera con, ¿cuántos años? 35 años, te quedan con la vida por delante. ¿Qué haces después? Por suerte, aparte de todo, me han mandado a estudiar un montón de cosas y eso te permite tener la capacidad de manejarte por otros lugares. Después me dediqué a ser técnico también, ¿no? Vichor, recién lo nombrabas a Kobe Bryant que falleció hace unos días. ¿Tú tuviste algunas palabras con él? Porque jugaron en el preolímpico allá en Las Vegas en el 2007, ¿no? Estuvimos en el 2007, creo que fue el 29 de agosto, si no me falla la memoria. Y lo que a mí me sorprendió, o sea, desde el punto de vista deportivo, no había descubierto nada con respecto a lo que él es y fue. Cuando nosotros fuimos a ese preolímpico, yo había jugado allá con dos Dream Teams anteriores a este. Recuerdo uno en el 99 con Gary Payton, Kevin Garnet, o sea, Alan Houston, jugadores también estrellas en su momento. Tim Duncan estaba integrando por primera vez la selección de Estados Unidos, pero eran distintos, o sea, no tenían la humanidad que tenía este grupo de basquetbolistas que fueron a Las Vegas. O sea, primero, eran Las Vegas, ellos eran las estrellas totales y absolutas. Kobe Bryant era la superestrella, LeBron James en esa selección, si bien ya era una estrella, estaba creciendo recién. Jason Key estaba en el final de su carrera, la estrella era el capitán, el líder. Y tenían una humanidad que a vos te sorprendía, es como una selección más, y no es una selección más, pero ellos te hacían sentir así. En el partido nos sentimos muy cómodos con ellos, no era que estábamos jugando contra gente que no nos podías ni tocar ni nada por el estilo, se jugó un partido normal. Obviamente nosotros teníamos más cuidado que ellos, no te podés imaginar, no queríamos lastimar a nadie. A mí me pusieron por cuenta. Igual creo que a alguno le pegué, pero bueno, soy así. Y ahí por ahí una jugada que después se arraían de mí, y dice, vos pasaste por la noche, echándole a que aparte era enorme, y le empujaste, le pegaste, y me dijo, estás loco. Y yo qué sé, yo jugaba. Me divertí pila. Y ya te digo, después de que terminó el partido, habíamos ya hablado mientras jugábamos con cada uno de ellos, y dame la camiseta, el short, la media, lo que quieras. Y dame la trompada igual. Lo que sea, viste. Pero cada uno tenía un jugador asignado, para no ir todos con el mismo. A veces somos realizadores uruguayos. Y a mí me tocó con Charles Civil, y Charles Civil me dio después una remera autografiada, genial. Y todos tenían algunos. Y después que terminó el partido, nos fuimos todos a la vestuaria a esperar que... O sea, creíamos, por un lado, que nos iban a dar lo que nos habían prometido, pero por otro lado, dentro de nuestro, decíamos, estamos en el horno. Pero fuimos a la puerta, y ahí nos paramos, esperando que salieran. Y salió el entrenador, y les digo, no, muchachos, ¿qué hacés este de acá? No, porque no es fulano, el mengano nos prometió. Y yo, no, pero ustedes pasen. Nos hizo pasar al vestuario con ellos, y estuvimos charlando con algunos de los que estaban ahí en la antesala, habían algún que estaba en el hielo, otros bañaron, no sé qué sé yo. Estaba Howard ahí, sentado, y charlamos algo con él. Y enseguida todos los asistentes que tenían nos trajeron de las cosas que ellos habían pedido. Algunos, Howard, por ejemplo, llamó a Galeano y le dijo que tenía unas zapatillas para él. O sea, raro. Y Kobe Bryant, obviamente, todo el mundo quería sacar una foto con él. Y se sacó una foto con absolutamente todo, siempre con esa sonrisa que nosotros lo vemos ahora, pero no es algo... Estuve escuchando a Nacho en el programa. Nacho Pich. No es nada fingido, o sea, el tipo era así. ¿Y cómo te enteraste la noticia y cómo te impactó? Yo no soy mucho de estar mirando noticias, pero también por las redes sociales y por los mensajes, y eso al toque llegó. Y Tabaré, preparado físico defensor, que aparte somos amigos, me dijo que te enteraste, y ya enseguida cuando me dijo que te enteraste, aparecieron las noticias por todos lados. Mi hijo también que me mandó un mensaje enseguida y muy apenado me dice, pa, siento esto como si hubiera sido alguien... Sí, sí, fue familiar. Me dieron ganas de llorar, ¿me entendés? Es de mi hijo grande ya, ¿no? No es mi hija de hoy, es de mi hijo grande. Y pues nos pasó todo lo mismo. ¿Y por qué te pasa eso con alguien que está tan lejos y que... y porque ha generado esa familiaridad? Cuando vos hablás de... Vos que sos de la generación mía más joven que yo, ¿no? Cuando hablás de Jordan, ¿qué decís vos? Decís Jordan, pero cuando hablás de Kobe, no decís Brian, decís Kobe. ¿Entendés? Y esa familiaridad está hasta en esas pequeñas cosas. Sí, sí, te acuerdo. Recién hablabas de por qué el apodo de loco, pero hiciste muchas locuras también con la pasión que tenía en el básquetbol, con el tema de que, no sé, un día en un partido te rompieron el caballete, igual saliste, un día volcaste en el auto y lo que menos te importaba era si estabas golpeado o no, también querías jugar, digo... Sí, sí, fueron locuras que... O sea, ¿qué pasa? Lo hablábamos recién. En un principio yo era loco y no me daba cuenta lo que generaba con esas locuras en cuanto al equipo, los compañeros que hacían... Se volcaban más por la causa porque había alguien que hacía locura. Al principio lo hacía y simplemente jugaba. Y después que fue pasando la carrera te vas dando cuenta la influencia que tenías con tus compañeros y que eso podía ser positivo para el equipo. Entonces, lo hacías igual, pero conscientemente. O sea, que te dabas cuenta de que eso estaba teniendo un impacto. Y bueno, al principio algunas de las locuras eran... Por ejemplo, esa. El primer partido que yo juego, que debutó con 16 años, debuté en la cancha de Urunday contra Truville. Imagínate si seré antiguo, no llamarlos viejos, ¿no? Antiguo. Que estaba Mahoma Huenzel todavía jugando en Truville. Y me tocó marcarlo. Un señor de barro blanco y pelo blanco. Y una zurda. Una zurda. Está bien, pero yo... Pero qué respeto. Pero yo no había información. Yo dije, me dan a este, a este. Me mató a goles. Me mató a goles. Y en ese partido me quiebran el caballete. Sangre, qué sé yo. Entró alguien, que no sé, no me acuerdo ni quién es, me puso unos algodones, me dijo, nene, dale que estás pronto. Y de vuelta para la cancha, ¿viste? Y ese partido lo terminé de jugar como diciendo, ¿te haces sombra o te dedicas a otra cosa? Y después, más adelante, también, casualmente, en esa misma cancha, pero con Huelkan, me quiebran el caballete. Pero muy mal, muy mal. Y Gustavo Kiara, que era mi médico y aparte mi amigo hasta el día de hoy, que es el que me ha salvado mucho estas locuras, él siempre me puso a jugar con que no me fuera a lesionar más. El tema del dolor lo manejaba yo. Dice, mirá, esto te va a doler, pero eso maneja lo vos, no te vas a lesionar. Me acomodó y yo quería entrar de vuelta porque el partido estaba difícil. Ese partido, teníamos que ganarlo para poder después subir. A la postra subimos igual. Y Dapra era el técnico, Héctor. Héctor Dapra era el técnico. Y siempre nos llevábamos muy bien y él amaba la manera que yo tenía de jugar. Entonces, yo le digo, fui al vestuario, estaba Alfredo Ferreira, que era el quinesiólogo, entre los dos, me acomodaron, la pusieron en el lugar. Esto fue... Sí, sí. Lo único que quería era jugar, lo único que me importaba. Terminó ponerme eso, viste, pusieron unas cosas hasta el cerebro y estaba pronto para adentro. Entonces, adentro, le digo, Héctor, estoy pronto. Y después me entero que Gustavo de atrás le decía que... No, no, quédate ahí que ahora te pongo. Porque aparte yo era muy insistente, viste. Y me levantaba cada dos por testo y pronto. Y le decía, no había chance que jugara. Los tres días después me pusieron una máscara y jugué. Pero ese día había mucho riesgo. Entonces, ese día Gustavo no me dejó jugar. Después me enteré de que decía señal. Era él que le decía que no. Te había dicho y tranquilo. Y después sí, una vez tuve un accidente, ahí yo estaba en Salto Uruguay y fue una cosa de locos. Ahora me atropellaron, yo estaba en el auto y iba a Milano y Boulevard y pasó alguien con Roja, pero con Roja, pero mal por Boulevard, tercera fila. Y me chocaron de este lado, vamos a decir, de la calle y caí arriba de la vereda 25 metros para el otro lado. Llegué al otro lado y era como una película. Veo a la gente pasar por delante y nunca me enteré que había pasado. O sea, perdí la noción por esos segundos que vuelen en el aire y yo nunca me enteré. Y cuando terminé al otro lado, gracias a Dios tenía el cinturón puesto, venía con las pelotas porque venía con una práctica y al otro día jugábamos. Jugábamos en la cancha de Defensor, creo que contra Aguada. Estábamos jugando en el primer puesto de la clasificación y Salto como primero era muy fuerte porque todo el mundo tenía que dejar Salto. Y lo único que yo pensaba que mañana pueda jugar y lo único que se me ocurría cayeron obviamente ambulancias que se yo y cayó un colega de ustedes que seguida llegaba cuando pasaban los accidentes ah, voy a pasarle el chubalmendra con la cámara y yo decía no, cámara no, si me ven acá ¿cómo hago para jugar mañana? O sea, viste que no razonaba esas cosas. ¿Y cuánto malasangre te has hecho? ¿Cuánto qué? De enojarte, malasangre de... No puedo mentir ahora, no. Sí, he sufrido en realidad te hacés mucha mala sangre cuando perdés después que te pones un poco más viejo te das cuenta que ahí aprendes pila pero siempre me dicen vos ganaste mucho yo en realidad creo que perdí mucho más de lo que gané o sea, perdí más veces de lo que gané llegué a haber tenido capaz que 14 finales y en realidad solamente 7 títulos 14 finales capaz que alguna más claro, o sea te quiero decir que no siempre que llegás ahí ganás o sea, la mayoría de las veces te toca perder y después te das cuenta de lo afortunado que sos cuando tenés un título y vos tenés alguno más pero en realidad perdés mucho más de lo que ganás y tenés que convivir con eso y cuando vos aprendés a transformar eso en algo positivo entonces ahí de repente podés llamarte entre comillas exitoso porque lográs transformar la adversidad y de repente se hace presente la frase del maestro el camino es la recompensa totalmente llegar, el esfuerzo no, y hacer algo con amor y disfrutarlo no tiene precio y está y nosotros yo le digo a los más jóvenes el que puede vivir del básico el que puede vivir haciendo lo que ama chavo, es un antes o sea, hay tanta gente que está 8, 10, 12 horas por día haciendo cosas que necesita hacer pero que no le gusta y que no la siente con el corazón y hoy ¿cómo estás Bicho? ¿en qué estás? ¿cómo es tu día? hace poco te divulgaste de defensor sí, sí estoy como todavía de vacaciones o acomodando siempre vas dejando cosas para atrás porque esto de estar en un equipo como un equipo de primer nivel te genera un montón de costos a nivel de tiempo esfuerzo etcétera etcétera y vas dejando cosas para atrás y siempre y bueno estoy poniendo un poco al día con todo eso desde el punto de vista deportivo nada en vistas ahora esto es próximo y en la política y bueno y volviendo un poquito a pensar en cómo transformamos la parte social y deportiva volcándola a los que no tienen las oportunidades que tienen que tienen la posibilidad de ir a un gran club y qué sé yo bueno o sea tratar de acercarle el deporte a todo el mundo eso es lo que tengo en la mente y por eso voy a trabajar o voy a tratar de buscar un lugar donde hacerlo y bueno en algún momento empezás a pensar cuando te vas poniendo más grande cómo podés con esto que te quedó a vos yo siempre tengo a mí me gusta un poco el hombre araña recuerdo alguna frase del hombre araña cuando le dicen que con gran con todo poder hay una gran responsabilidad detrás bueno o sea esto no es un gran poder nada por el estilo pero tenés alguna manera de influirlo claro entonces creo que es una responsabilidad también acercárselo a esos chicos y bueno ahí andamos un poco también cada vez con una escuelita de vasco y siempre estamos metidos ¿y cuánto crees que le puede cambiar la vida a un chico el acercarse al deporte tener ese contacto? y totalmente el otro día también viendo la nota que hacían con Nacho que ustedes mismos lo decían a veces pequeños detalles de personas que son importantes para la gente les cambian para el futuro y uno ni siquiera se entera entonces creo que pasa un poquito por ahí y creo que sí que les cambia mucho pero aparte desde el punto de vista práctico o sea si vos enseñás por ejemplo a niños que están entre 6 y 12 13 años en edad escolar a través del deporte le podés enseñar muchísimas cosas sin que ellos se den cuenta ellos están disfrutando están divirtiéndose y sin embargo aceptan reglas porque hay el trabajo en equipo la dedicación el esfuerzo el respeto a la autoridad porque hay reglas porque hay un juez porque el coro puntualidad todo todo y después si vos lográs conectar esas pseudo competencias que hay entre ellos con otros chicos de otras plazas de deporte y después que conozcan de repente mirá que las famosas cruzadas que hacíamos nosotros esas cosas te quedan para toda la vida si nosotros logramos que como digo yo hoy en día tenemos en todo el país pero en particular en Montevideo tenemos el hardware que son las placitas de deporte tan bonitas que están hoy en día lugares donde yo que sé antes eran unos baldíos y ahora ves aritos de básculo juego para los más chicos y de los juegos saludables por ejemplo que antes las personas grandes las personas adultas no tenían donde hacer un ejercicio hoy en día en todos lados antes la gente no sabía siquiera como se hacía iban de repente mi mamá 60 años dice bueno voy a ir a un a un gimnasio no sabía ni siquiera como subirse las máquinas hoy en día la gente ya sabe eso o sea ya hay un montón de cosas hechas ahora hay que creo yo humildemente enseñarles a mejorar a través del deporte la salud y bueno de ahí para adelante se va a ver dentro de un montón de años capaz que y que se precisan más docentes más gente que se dedique a eso y el software como digo yo el software está el hardware ahora falta o sea ya se han hecho cosas pero creo que quedó todo tan lindo que hay que buscar la manera de optimizar todos estos recursos que ya capitalizarlo y que el barrio se apodere de esos lugares totalmente en algunos barrios eso ha pasado en Casavalle por ejemplo está nunca sacude 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 y la otra vuelta justamente fuimos allí con Isaac Sosa vino Chris Morgan es un extranjero que había jugado conmigo en Wacom que vino de Estados Unidos se entregaron de los New York Knicks y lograron contactarlo a él para llevarlo ahí y bueno yo fui con Ray Newsom que es el americano que había estado el año pasado en Estocolmo y también Isaac Sosa el puertorriqueño que estaba con nosotros en Defensor una calidad humana tremenda y fuimos allí y es divino lugar pero aparte una cantidad de chiquilines que se acercaron muchos no tenían ni idea de lo que era el Vasco pero no importa ¿me entendés? o sea el deporte en sí es la excusa para que ellos estén contenidos en un lugar sano con buenos espejos ¿me entendés? y que ellos sueñen que ellos a pesar de haber nacido como digo yo del otro lado de la vida tengan la posibilidad de tener una vida distinta y eso es lo que es y que conozcan que también estos deportistas que han llegado no todos tuvieron el camino fácil también nacieron en otros tiempos con otras dificultades con otros obstáculos que tuvieron que superar y sin duda que si viendo la realidad de ellos se puede superar y que aparte hay alguien que está siendo de puente teniéndole una mano para decirle te doy una mano y eso es lo que nos está de repente faltando un poco o sea vamos a darle esa mano a quien le precisa que lindo que sería que el loco Abreu te diera una mano con trato hecho ¿no? hay un millón de pesos ¿te gustaría participar en el trato hecho? estaría bueno podríamos hacer algún espejito para toda la gente podríamos ¿no? podríamos hacer por lo menos planteárselo voy a ir tus influencias bueno vamos a tratar de hablar con el loco pero este tenés que sacar el millón no hay problema bueno tenemos mirá ¿vos te querés inscribir? tenemos tenemos la placa ahí la tenemos para mostrar porque tenemos que ingresar a la web de 12.com ingresas a la web y ahí te dice todos los pasos para ingresar mirá que el número mirá que el número ahí tenés de todo ¿no? ¿cuál es tu número? el 13 el 13 yo elegí justamente por la buena suerte la suerte se la hace uno no el número mirá o sea que si venís esa es la valija que elegiría está loco escuchándolo él es competitivo también otro no le gusta perder nada bueno el loco ha pertenecido a la selección uruguaya de fútbol vos perteneciste a la de básquetbol ¿qué se siente? de básquetbol y a la de voleibol sí pero ¿la selección uruguaya? sí, sí ¿también? de juveniles ¿qué se siente? ¿viste la selección? y para mí ese sueño de toda mi vida fue ese ¿entendés? claro que cuando yo lo dije me decían loco ¿entendés? pero está yo estuve en cuatro preselecciones juveniles me echaron de todas no me querían ni ver sí, sí pero yo dije aunque sea de veterano yo iba a estar en la selección mayor y bueno a la postre después tuve 13 años consecutivos en la selección mayor así que el sueño que para seguirme ¿le ganaste por canzones? sin duda sin duda para mí era un sueño y cuando llegué ahí disfruté o sea te imaginás que ganar o perder para mí siempre fue importante pero ya el hecho de estar en la selección con los mejores uruguay vos estás representando tres millones de personas ¿entendés? vos estás representando al panadero que se levanta a las tres, cuatro de la mañana y va, ¿entendés? o sea, el día que Uruguay gana le alegraste la semana en mesa a tanta gente o sea, eso es lo que a veces compañeros no digo compañeros pero que no nos damos cuenta cuando estamos en ese lugar privilegiados que no es solamente nosotros no te estás representando solamente vos he dicho varias cosas primero vamos a hacer un brinde después vamos a ver el trato hecho para que veas para que entiendas un poquito más el juego y después conmigo no vas a hacer ningún trato porque yo te voy a atender en el juego que tenemos ahí ¿por qué te gustaría? empecemos por lo lindo ¿por qué te gustaría brindar? a mí me gustaría brindar por la vida vamos a brindar por la vida sencillo contundente ¿cómo es? excelente bueno te anotás para trato hecho pero esto pasó ayer ya